Estamos de regreso en Voy a Triunfar, tu primer paso hacia la fama. Tres voces sobresalientes fueron la de José Carlos, Leti Loaiza y Rocco. Llega José Carlos. ¿José Carlos qué? Gutiérrez. ¿Y usted va a triunfar? Voy a triunfar. ¿Yo voy a triunfar y por qué? Porque vivo para cantar. Perfecto, pues es hora de demostrarlo. Ok. Adelante. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? José Carlos Gutiérrez Hernández. ¿De qué parte de Mazatlán nos visitan? De la colonia del Valle Dorado. De Valle Dorado, muy bien. ¿A qué se dedica el señor José Carlos? Soy comerciante. Muy bien. Bueno, ¿qué va a interpretar hoy, señor? Voy a cantar algo del señor Nelson Ed. ¿De Nelson Ed? Muy bien. Sí, señor. ¿Qué canción? Se llama Exagerado. Adelante, por favor. Todo el mundo ya lo sabe que yo soy exagerado Porque cuando yo nací, yo ya nací Enamorado Y todo lo que hace la gente, yo lo he duplicado Porque puedo convivir con la virtud y el pecado Cuando me da por llorar, puedo llorar Casi un océano, cuando me da por tomar, puedo tomar por todo el año Y todo lo que la gente hace, lo he duplicado Porque puedo convivir con la virtud y el pecado Yo soy así, mi amor, ya ves Tanto al derecho o al revés Yo puedo amar a mil amores Y los olvido en un mes Pero contigo yo no sé Creo que al fin me equivoqué Amarte así como te amé Me pasé de la cuenta Amar Muy bien Gracias Señor José Carlos No podemos decir nada Sencillamente que lo dejamos todo este pedazo de esta canción Porque definitivamente es usted quien pasa también a la siguiente ronda Así que venga por su paso Muchas gracias Felicidades Gracias Es el primero del día Y la verdad que es un gusto tenerlo acá Gracias Felicidades Felicidades Gracias Felicidades 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 Wow Muy bien Muy bien Eso Ahí viene el señor José Carlos Vamos a ver cómo le fue ¡Ay! Con estilo, saca el pecho Caminando ¡Eso! ¡Bien! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy contento Muy contento Toda la porra Me encanta porque acá están los chicos que están esperando su turno para el casting Y los trae de porra ¿Qué les...? Yo creo que les trajo desayuno, ¿verdad? No No ¿Qué les hizo? ¿El cafecito? ¿Qué sea? Sí, un cafecito ahorita ¿Verdad? Porque trae mucha porra que va, Raro Muchas felicidades Gracias, gracias muy amable Y me siento muy contento y feliz Es un placer tenerlo en la siguiente ronda Ok, gracias Adelante ¿Cómo está? Muy buenas tardes, tardes ya, ¿verdad? Muy bien, gracias, Lucy Está contenta ¿Contenta? ¿No está cansado usted, verdad? No ¿Ni nerviosa? No, tampoco ¿Y usted cómo se llama? Leti Loaiza Leti Loaiza Dígame, ¿yo voy a triunfar y por qué a la cámara? Yo voy a triunfar porque es el sueño que he perseguido siempre ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Mi nombre es Leticia Loaiza Lizárraga Es el nombre completo Muy bien, Leticia Muy bien, Leticia ¿Y de qué parte de Mazatlán nos visita? Soy de aquí de Mazatlán, por el rumbo de Fraccionamiento del Bosque Muy bien, muy bien ¿Y con quién vino aquí al casting? Pues vine solita No me puedo acompañar nadie, vengo yo sola Bien valiente Sola Va siendo de las últimas participantes Así que tenemos estos boletos dorados y queremos que uno sea suyo Así que, ¿qué canción va a interpretar para obtenerlo? Bueno, la pregunta es, ¿completa la canción? El estribillo si lo desea, solamente el estribillo Es una canción que interpreta Edith Márquez Muy bien Mírame Adelante ¿Qué pena me da saberte tan triste y tan solo? Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresa no brinda el destino Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame Mírame No soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero morir Mírame Es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Muy bien, muy bien Leticia Bueno, pues le decía que iba a hacer para obtenerlo y lo hizo Así que todo el por favor díame, Leticia Aquí está su boleto, felicidades Canta muy, muy bonito Felicidades Hasta luego Ok, gracias ¡Qué emoción! Ya consiguió su pase, ¿me puedo quedar con su bolsa y su agua? Pues creo que no, no es cierto Tenga su agua Ya está en la siguiente etapa Vamos a esperar que reciba la llamada para verla por acá ¿Sale? Esperemos que sí ¿Verdad? Con mucha confianza y pues vamos a triunfar Muchísimas felicidades y muchísimas suertes Gracias Lucy Adelante A usted Qué bárbaro Vamos a cerrar con broche de oro ¿Cómo se llama usted? Víctor Víctor ¿Y le dice? Rocco Pérez Rocco Pérez Dígame, yo voy a triunfar ¿Y por qué? Yo voy a triunfar porque tengo a alguien quien ayudar Perfecto Vamos por el pase dorado ¿Cuál es su nombre por favor? Víctor Pérez Víctor Pérez Rocco Pérez Él es Rocco Ahí dice Rocco Pérez, ¿por qué le dicen Rocco? Pues viene de una agrupación de Rocco Ah, ¿sí? Que decían que me parecía yo al cantante ¿De maldita? Porque traía el pelo largo pues antes Pero como que ya... Yo también traía el pelo largo y mire Así que no se preocupe No pasa absolutamente nada Es apenas normal, ¿no? Entonces, qué bien Rocco Bueno, para preguntarte algo ¿Por qué vienes aquí a nuestro concurso? Pues porque me gusta... Me gusta gritar más bien Porque todavía cantante no soy Y porque quiero ayudar a mi gente también ¿Quieres ayudar a tu gente? ¿Alguna ayuda en especial? ¿Alguna persona en especial? A mis hijos ¿A tus hijos? Y a mis padres ¿Y a tus padres también? Ok, ¿dónde están ellos? Aquí en Mazatlán ¿Aquí en Mazatlán? ¿En qué colonia se encuentran? Mis hijos en la colonia Estero Y mis padres en Las Juárez Bueno, pues siempre es un gusto Tener a personas que quieren ayudar A su familia y a sus amigos Así que adelante, ¿qué canción vas a cantar? Desde... Lo de Rocco me parece, la verdad, muy humano Es la humildad que tiene Sobre todo por su familia Que piensa mucho en ellos En ayudar a sus padres, en sus hijos Y le deseo todo lo mejor Para que salga adelante y llegue a triunfar La verdad, no sé cómo se llama el título Ah, no te preocupes No, no, no hay problema Lo importante es lo que cantes Y ante nosotros Así que, frente al micrófono, adelante Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser tu sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras O el espejo a donde a diario te maquillas Y pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Y eso de llamarte por las noches Y colgar se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Muy bien, Rocco ¿Cómo ves? Bueno, Rocco, me dijiste que tú no cantabas Sino que gritabas Pues... Entonces, los que gritaron ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Porque cantas muy bien, Rocco Muy bien Matiza donde debe estar Matizas Transmitiste completamente la canción La afinación Muy bien Bien afinado Buena técnica ¿Sabes qué es lo que más me gusta? La humildad que tienen las personas a veces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues Él viene aquí a ayudar a su familia A sus hijos Y lo vas a hacer de verdad Porque deben estar muy orgullosos de ti Muy orgullosos Ha sido un honor escucharte hoy Aquí está tu bonito ¡Guau! Se roto ¿Qué onda, Rocco? ¿Qué onda, Rocco? ¿Qué onda, Rocco? Felicidades 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 ¿Qué tal? Cerrando con Francho de oro ¡Se lo dije! Muchas felicidades Y lo mejor de todo Es que es para una buena causa Sí, sí, sí ¿Cómo se siente? A gusto y alegre Oye, pero qué sorpresa, ¿no? De una de repente Seriecito se ve parado Y... Como tigre salió la voz Gracias, gracias Muchas felicidades Más emociones Al regresar A Voy a Triunfar ¡Gracias! VOTO VOTO CC por Antarctica Films Argentina